El lugar es el Museo del Porvenir, este edificio perteneció al fundador de Villa Elisa, Don Héctor de Lía, data de 1885, debido a que fuimos recibiendo nuevas donaciones, se acrecentaron otros edificios para poder tener espacios adecuados para continuar exhibiendo el acervo museológico. ¿Esto fue una estancia? Este fue un casco de estancia que perteneció al fundador de Villa Elisa, el nombre Museo del Porvenir, se conserva ese nombre porque el casco de estancia ya se llamaba El Porvenir. Así que bueno, los invitamos a todos que nos acerquen a visitarnos, los horarios que tenemos es a la mañana de 10 a 13, esos son los horarios de lunes a viernes, de 10 a 13 las visitas guiadas son a las 10 y 30, 12 horas, y a la tarde se abre a las 17 y 30 y se cierra a las 20 horas, horario de visita guiada a las 18 horas. ¿Cuál es la característica de la infraestructura arquitectónica? La característica, el edificio es estilo colonial y el mirador que eso lo hace agregar el fundador de Villa Elisa para hacer un control general de las actividades que realizaban los colonos, debido a que a los colonos les regalaban las herramientas, cereales, arbols frutales como para que comiencen a trabajar, debido a que el campo se lo vendía, a medida que obtenían sus beneficios le iban saldando esa deuda pendiente. Así que el estilo del mirador es estilo liberal inspirado en el renacentista italianizante. Tenemos la combinación del espacio verde con la historia, detrás de nuestro museo hay un espacio adecuado en el cual pueden tomarse unos mates, también hacer su propio asadito, pasar el día en la parte del parque. Y bueno, las actividades que están programadas por este año, para este verano, son muy diversas. Ya comenzamos en el día de ayer, que fuimos a hacer representación de casamiento de antaño en Termas Villa Elisa. El próximo fin de semana hacemos la noche de los museos. Acá tenemos solamente un solo museo, pero realizar la noche de los museos, uno puede incorporar otras instituciones culturales, como por ejemplo el Centro Saboyano, la Biblioteca, el Ferroclus Central Lenterriano. Y terminamos acá en el museo. Cada uno realiza diferentes actividades, que no es lo que se hace habitualmente. A continuación, después vamos a tener en el mes de febrero, la noche de familia y amigos, se denomina así, en la cual buscamos un objeto relevante, invitamos a gente que ha vivido la experiencia, por ejemplo, cómo se usaba los instrumentos musicales, viene una persona con su verdulera, presenta algunos temas, y así sucesivamente. Vamos rotando los diferentes... se hacen a este año, se van a hacer los días viernes, así que bueno, esa es la propuesta para el mes de febrero. ¡Gracias! 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 Esto es una radio Galena, de 1920, que solo tiene, como pueden observar, la caja de madera y alambres de cobre. Así funciona. Escucho, en este caso no lo voy a poder compartir con ustedes, porque solo puedo escuchar yo. ¿Esto para qué se usaba? Y es la única radio que tenía, incluso en la época de la fundación de nuestra ciudad, la gente con alambre de cobre y una caja de zapatos y una antena podía escuchar la radio. Era algo muy económico. Esto tenemos la suerte, que, bueno, es la caja de madera, como les decía, ahí escuchaba a una sola persona y transmitía a los demás integrantes de la familia. Luego se incorporó ya un parlante. Y ahora voy a poder compartir con ustedes. Solo se toman las emisoras cercanas, las que tienen más potencia. Prendemos con este botoncito. Por ahí lo podemos sintonizar un poquito mejor. El de T11 y Colón, la única emisora que podemos captar. Bueno, en Tolera, hoy a la mañana no pude entrar, así que entonces que ahora, si puedo entrar, te pido, por favor, que se pide, que lo estoy pidiendo, ya me lo pasaste una vez. Y te voy a pedir ley mi lauda por Roberto Cabo.